Llevó el carromato de la señora Blanca y arrancó el techo del vecino Ezequiel. Sigue avanzando. Cuidado, amor, viene para acá. La incertidumbre frente a un fenómeno que los amenazó por varios minutos. Lo que alcanzó a grabar Carlos fueron los últimos momentos del remolino que se formó y que pasó por dos viviendas del sector Chancal, en Quillón. En ese momento, entro a mi domicilio, saco el celular para hacer una toma, obviamente de los daños, y me encuentro que regresa nuevamente este viento, ya con menos fuerza, y se pasea ahí alrededor de la casita. A la misma hora, estos trabajadores se topaban en su camino con el fenómeno natural. Jorge lo vivió casi tan de cerca, había salido al encuentro de los contratistas, cuando se encontró de frente con el remolino. Que tenía una fuerza increíble. Tanto así, digamos, que de repente agarró un carro de estos derrachos, que se usan para vender completos, qué sé yo, cuestiones, y lo levantó de cuajo. Lo levantó y lo dejó caer encima de la casa que está ahí arriba. De hecho, estas fueron las condiciones en que quedó la pesada estructura. Volteada y destruida en la casa de Luis, acá el remolino también dañó parte de la tritumbre y el interior de su vivienda. Mi casa estaba en el trayecto de este torbellino, pues obviamente levantó todo lo que es el piso flotante, el living, comedor, cocina. Es como decir, la casa la movió, la descuadró. Su casa no fue la única al lado de su terreno. Este inmueble también sufrió daños similares, algo que hasta ahora no habían visto. Todo esto a mí me ha impresionado, porque nunca pensé en algo semejante. Se contató de que había dos techos de dos casas que la había levantado y por ende no habitadas por moradores de la comuna. Fenómenos naturales que tienen directa relación con las condiciones del tiempo, conocidos como remolinos, microtornados o remolinos del diablo en Los Ángeles. Uno de estos en pleno centro sorprendió a sus habitantes hace una semana. Ahora algo similar ocurrió en Quillón, ambas zonas, en que predominan las altas temperaturas. El fenómeno puntual que ha ocurrido en la comuna de Quillón durante esta jornada es atribuible al calentamiento superficial que existe en la zona. Este tipo de fenómenos tiende a ocurrir en los días con altas temperaturas, por lo tanto, abundan en los días de verano y generalmente son inofensivos. Un fenómeno que no dejó personas lesionadas al margen del susto que causó entre los vecinos. Vienes acá, está detentado.